La realización de supuestas fiestas y permisividad para el consumo de drogas de los internos en días pasados llevaron a la Procuraduría a iniciar una investigación disciplinaria y a suspender provisionalmente al Director de la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, Mayor Carlos Yesid Molina Chaparro. La realización de supuestas fiestas y permisividad para el consumo de drogas de los internos llevaron a la Procuraduría a iniciar una investigación disciplinaria y a suspender provisionalmente al Director de la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, Mayor Retirado Carlos Yesid Molina Chaparro. Los hechos que hoy son materia de investigación fueron denunciados por medios de comunicación que alertaron de festejos y celebraciones desmedidas que se habrían dado por parte de un grupo de reclusos del patio número 3 y cuyos videos fueron difundidos por las redes sociales. Tras la recopilación de pruebas testimoniales y documentales, el Ente de Control trata de establecer presuntas conductas irregulares de funcionarios a cargo del Mayor Molina Chaparro, quienes habrían permitido no solo la realización de festejos, sino también el ingreso de bebidas embriagantes, armas, estupefacientes y celulares. Para el Procurador Regional del César, Miguel Ángel Rocha, el Director de la Penitenciaría, también conocida como la Cárcel de la Tramacúa, pudo haber incurrido en omisión de sus funciones ya que es el encargado de dar lineamientos de seguridad y control en el centro reclusorio. De igual manera, el Ministerio Público busca constatar si la riña presentada el 17 de junio y dejó cuatro internos heridos tiene relación con los escándalos de rumba y licor denunciados. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como Cardiología Clínica, Cardiología Intervencionista, Programa de Cirugía Cardiovascular, Hemodinamia, Electrofisiología e Intervencionismo Neurocardiovascular, Vascular Periférico, Métodos Diagnósticos Destacando Cardiología No Invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.